¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en FIFA 14, en la demo, porque tengo el 14 para la Xbox, pero bueno, quería hacer un gameplay de Play 4 para que vierais las diferencias, diferencias pero bestiales. Unos son los gráficos y las animaciones, hay mejores animaciones, hay mejores movimientos de jugador, es totalmente distinto a lo que es de las consolas de Xbox 360. Es muy, muy bestial. Así que bueno, vamos a empezar la demo, y yo antes de nada tengo que cambiar los controles, porque los controles se tienen aquí para no, yo tengo que ponerme los controles. Un momentín, a ver, ajuste, elegir lado también, porque yo Barcelona caca, o sea, no. Bueno, espérate, tenía que cambiar los controles ahora aquí. Ahora, eh, aquí. Alternativo, solo tengo que cambiar aquí. Y aquí. Y, en defensa, igual. Ah, no, vale, ya está. Ah, guay. Eh, configuración temporal. Y pues nada, comenzamos. No, 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 no. es un poco más que solo un jugador de club un poco de rivalidad y muchos jugadores en el fin de semana este es el día de destino el título está ahí con el juego con el silverware que se puede pedir, ¿no? ¿Qué más motivación necesitas? Vámonos y hacerlo Real Madrid con un corner y es un gol 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 creo que tú, como yo, podrías haber que esta la recepción que iba a tener para los fans de hoy tiene su apoyo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alan, ¿qué consejos podrías darles a los jugadores para lidar con el presión de ir a un título no, me gusta, me gusta la Marrana y la ganó la forma que ha llevado de esta posición que mantiene la palabra o la bala y le pasa con el descanso y la salida vamos, vamos, vamos Cristiano, Cristiano i-m-m-m-m-m-m vllo ah no, no tiene nada de decir no tiene nada de decir Sergio Busquets Lionel Messi came in with the challenge and the ball broke through Sammy Kadir this could be a very intriguing contest Real Madrid might just oh oh another shot for the team one that works for Goldberg for as well as he would have liked there this shot is not so quick let's wait for the 15 the 15 has to be I'm saying when you have 15 well, first we have the ball and when you have the ball we have the ball we have the ball we have the ball that's it nearly he takes it forward no 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 he's got space what a chance good save ilalhou i Casi la liga Está poniendo el micro bien Porque lo malo que Lo malo de Play 4 cuando te viene La consola te viene Un pinganillo más asqueroso Con un micrófono Vamos Golazo Joder, que golazo Marcelo Probablemente en el video En el principio se me escucha bajo Por eso, porque el micro que tiene es una mierda Y aunque no lo creáis Ahora el micro del pinganillo este Lo tengo enrollado en la nariz Para que me quede al lado de la boca Para que se me oiga O sea, tú fíjate Vamos, golazo Ver las repeticiones totalmente distintas Son reales Igualito, ¿sabes? Igualito que las consolas anteriores Vamos Oh, no, eh Ah, perdón Ronaldo Ah, no, vale, vale Joder, no, vale Joder, no Marcelo Ven, 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 ven ¿Cómo se la lea? ¡Ole! Lo que le acabo de hacer Vamos ya No Mierda Vale, golazo más ola que un golazo Las cosas como son Así Messi, feo, cabrón Ves, esto en el FIFA 14 de Xbox y Play 3 no sale O sea, el estadio en general desde por fuera no se ve Han hecho una mejora para las consolas de nueva generación y Una mejora bastante aceptable, la verdad Tanto repeticiones como todo Movimientos de tiros nuevos y los centros más reales Vale, vamos a continuar Venga, va Saca tú, enano Venga, va Ya ves, ha hecho mucho en eso Y Cristiano se va, 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 y Cristiano se va Y Cristiano se va Uda Mierda Vamos, vamos Hay que ocuparse La pilla bien, vamos, vamos Llega, llega Marcelo, te pesa el culo, llega, llega, llega Joder, macho Ha sido córner, ¿no? Eso parece Joder, qué golazo, macho Ves, entre el partido te sacan las repeticiones, eh Como un partido real Vamos Pepe Manco Mierda, tío No, no, no Mierda, tío No, no Vamos Vamos, Bale, que tú corres, coño En serio En serio Alcanza Jordi Alba corriendo, tío Jordi Alba corre mucho también, pero vamos Corremos a Garebel, yo creo Joder Venga, va Ahora si podemos ganar la ligada, por lo menos Y el Real Madrid humillando al Barcelona en su propia casa Y Y Como hemos podido ver, Messi es un manco Vamos Vamos Me puso el balón No, si podemos meter otro gol No, si podemos meter otro gol Venga, ahí se va Jordi Alba, ¿no? Ahí se va de todo Jordi Alba Ya hace Messi tirando de ahí, tú Ya hace Messi tirando de ahí Me cago A ver No, no Qué bueno Mierda, qué bueno Qué bueno, oye Es un corner kick Y eso significa una oportunidad Oye No, 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 no No contra, la contra Tío Madrid Joder Arbeloa, cómo no El manco de Arbeloa Cómo no El tío que siempre la pasa atrás A ver, a ver A ver, a ver Que nadie te quita el balón, hijo Bueno, Kalimbo Vamos, vamos, vamos Jugando ahí de puta madre Vamos, vamos Vamos, Gareth Vamos, Gareth Vamos, Gareth Oh, no, 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 la liga Vamos ya Vamos ya La liga en el camino Vamos ya Es muy desplazante De esta posición Es muy desplazante La Liga en la PBV ¿Vale? La PBV ¿Vale? No puedes dar por cuenta Que no te vas a ganar 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ya Vendrá por ahí el trasero Guau, ahí casi la engancho bien Justo tierta Now Sí No te vas a ganar este mini gameplay del demo de fifa 14 de play 4 y nada ya digo cuando tenga el fifa 15 me voy a poner a saco y espero que los vídeos que os ofrezca os guste así que nada ya el próximo día o demás subiré dishonores de pt que he estado haciendo en verdad el gameplay de pt pero como no sé lo que tengo que hacer lo he parado y hecho este vídeo entonces ya si mañana me entero lo que tengo que hacer o demás ya colgar el pt o ya digo dishonores así que nada chavales hasta el próximo vídeo hasta luego